¡Bueno! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! Y a la pista me arrastró... ¡Bayonesa! Ya me bate como haciendo bayonesa Todo lo que había tomado se me soltó a la cabeza ¡Dale ahí, Trujillo, báilate! ¡Hola, Tusha! ¡Oja, Tusha! ¡Ni dónde vivo! ¡A vos! ¡Ni me interesa! ¡Ni me interesa! ¡Ole, ole, ole!